Permítanme un segundo, porque ahí David lo estaba llamando, Babi Checopar estaba llamando a David, que quería salir al aire. Babi, bienvenido, ¿cómo estás? Nos estabas mirando. Hola, chicos, ¿cómo les va? Hola, Babi, bien. Miren, saben que yo no me gusta hacer este pelote, porque tenía muy ideático, pero estaba escuchando. Lo que más me preocupó fue el cartel que dice Ventura Furioso con Babi. Sí. Porque yo quería saber qué le hice, ¿no? Hablaste mal de mí y de mi familia. ¿Qué dije? Lo tengo grabado. Puedes entrar en Google y decir, Babi Checopar, este... No, no, no dice eso. Contra los chimenteros, y ahí hay un derrotero, donde uno de mis hijos me trajo la grabación. Y escuché la grabación, Babi. Es más, Titurovich evitó que yo te fuera, yo te iba a ver. ¿Sabés por qué me duele? Porque a las 3, 4 de la mañana, cuando vos estabas internado, cuando vos estabas llorando porque no sabías cuál iba a ser tu destino, clínico y médico, yo entré disfrazado de médico con el señor Urovich a una clínica. ¿Sabés para qué? Porque quería ser como estabas. Entonces me dolió y me duele eso. Yo las cosas las digo de frente. Hay dos cosas tristes acá. A ver. Si me dejas hablar o hablás vos solo... Bueno, hablar, hablar, hablar. Hay dos cosas tristes. Primero que me eches en cara que haya sido con Titurovich. Y cuando vos tuviste el problema con tu hijo, yo fui... No, 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 disculpame. No, 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 eso es lo que vos dijiste. Yo no me puse a analizar lo que te pasó a vos, ¿eh? Yo no me puse... Vos lo que dijiste que hubo un movimiento corporativo para protegerme, cosa que no ocurrió, para defenderme, cosa que no ocurrió... ¿Y defenderme de quién o de qué? A ver, ¿cuál fue mi pecado? Yo no maté a nadie. Tengo una pregunta sola, Luis. Tengo una pregunta sola. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Por qué ustedes se pueden meter en la cama de todo el mundo y nadie se puede meter en la cama de ustedes? Nosotros, ¿y vos? ¿Y vos? ¿Vos escuchás lo que decís en radio? ¿Vos escuchás? No, no, pero yo no me meto en la vida privada de nadie. Vos haces lo mismo que hacemos nosotros, ¿eh? No, no, pero yo no me meto en la vida privada de nadie. Porque yo te escucho y te sigo, ¿eh? Pero, pará, yo no voy a los hoteles a sacarle foto a nadie, ¿eh? No, pero yo tampoco, ¿eh? Yo no me meto con la nariz con marca de nadie, Luis, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco, yo no destruí matrimonio, no me metí en hoteles, no me metí. No, 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 pero te explico, te explico que ustedes tienen derecho a hablar todos. ¿Ustedes quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? A mí háblame de Ventura, no de ustedes. Háblame de Ventura. Y todos los chimenteros que inventaron la noticia de esta bomba. Y vos que me llamabas para pasarme el chimento de Canosa, a ver si esto es joda. No sé, lo he dicho al aire antes de decírtelo a vos. ¿Cómo? Lo he dicho al aire antes de que... Pero vos me llamabas para dame la información de lo que me di o no me di en el aire, o no te acordás. Y de otros chimentos. Otros chimentos que me pasaste vos, o nos olvidamos. ¿Cuál era el otro? No, otros, otros del negro oro, de... Si querés te... No, jamás. Bueno, si los tenés, pásamelo. Jamás. No, no, no. Yo quiero saber cuándo me viste sacando foto en un hotel. ¿Cuándo me viste destruir una mamita? No, decíbelo. Una vez me trajeron de una actriz una foto que tenía merca en la nariz. Te conté, ¿qué puede ser esto? Y me dijeron que tengo pilas y pilas de esas fotos. Pero eso, pero no fui yo. Me las han traído. Yo tengo un montón de material en mi casa. Dejate de joder. Escúchame, si vos no me haces, Agua Bendita. Yo tampoco. ¿Para qué te haces el puro? Bueno, tranquilo. Luis, Babi, gracias por... ¿Para qué te haces el puro si no me haces, Agua Bendita, Luis? Si todos te conocemos, no me haces, Agua Bendita. Yo, pero vos tampoco, ¿eh? Si usted le ha dicho años de televisión, años de televisión, cagándole la vida a la gente. Yo, pero yo no mato gente. Yo no mato gente, Babi. Sí, perdón, perdón, me parece que pueden estar discutiendo toda la vida. ¿Por qué Dios te castiga como te castiga? No veo cómo me castiga. Vos no matas gente, pero abandonás hijos, Luis. ¿Cómo? Perdón, 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 perdón. ¿A dónde? ¿A dónde está abandonado? Hablá con propiedad. ¿Eh? Pensalo. No, pero decime, ¿dónde está abandonado? ¿Dónde está abandonado? A ver dónde. Pensalo. ¿Te duele? No, no me duele, porque estás mintiendo. Pensalo. No me duele, te estás mintiendo. ¿Escuchaste lo que vos dijiste que yo mato gente? Estás mintiendo. ¿Escuchaste la hostialidad que dijiste? Yo, pero... No, no, vos lo dijiste antes lo que dijiste recién. Eso fue lo que dijiste que a mí me lastimó. Cállate la boca que no tenés vergüenza para... ¿Sabes qué? Bueno, basta. Me parece que... Me parece que... Bavi, esto es muy simple, ¿eh? Yo no necesito ir a un baño. Luis. Cállate, ventura. Pues lo que era, lo hablamos como vos querés. Me parece que se acaban de decir... Bavi, Bavi, me parece que se acaban de decir cosas espantosas. ¿Cómo? Me parece, Luis... No apretes más gente, ventura. ¿No apretes gente o vos apretes gente en los baños? Pregunto. No, perdóname, si vos me dejas ahora que terminé con vos, ahora que terminé con vos, voy a explicar lo que me pasó. Bavi, por favor, puedes hablar con vos. Me retiro la conversación. Explica. Hay temas que ya son muy personales entre ustedes que se merecen un... No, claro que hay, claro que hay por lo que... Yo escuché lo que dijo. Luis, tranquilo y tranquilo, Bavi. Dijo exactamente lo mismo que repitió acá. Perfecto. Eso lo dijo el radio y te lo voy a mandar para que lo escuches. Y les quiero decir algo a los dos. A lo mejor se están diciendo cosas, Bavi, por favor. Se dicen cosas que no saben y que no piensan. Por eso te estoy diciendo lo que te digo. Por eso te devuelvo lo que te digo.